Mis queridos hermanos y hermanas, Hace nueve días, el Señor llamó a su casa, al encuentro definitivo con él, a Uriel Gutiérrez Acosta. Para Uriel fue el momento de llegada de todo un caminar, de un proyecto de vida. Su proyecto de vida no era simplemente ser ingeniero, ni ser esposo de una linda mujer como Rocío, no es porque sea mi primo, ni tampoco un papá alegre y juguetón, y responsable con Juan Camilo, con Rocío y con sus otros hijos. Su proyecto de vida era realizar su existencia plenamente en Dios. Y en boca de Uriel, muchas veces, él era de Eucaristía dominical y más, muchas veces, recitó el creo, con la mano en alto, diciendo junto con toda la asamblea creyente, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y él lo dijo con sinceridad. Uriel vive aquello que creyó. Pero nosotros, los que estamos todavía aquí, sentimos el vacío, la nostalgia, el dolor, y tenemos que hoy hacernos una pregunta. Nueve días después, ¿cómo me siento? En estos días, comienzo a ser el camino que me regala la luz de la fe, que es siempre una travesía, el camino que lleva de la nostalgia a la esperanza. Repito, de la nostalgia a la esperanza. En la nostalgia, nosotros nos miramos a nosotros mismos. En la esperanza, lo miramos a él. En la nostalgia, hay un vacío por una ausencia física. En la esperanza, hay la mirada en el horizonte de un nuevo encuentro. La expectativa de un encuentro mucho más profundo que el de antes. En la nostalgia, permítame que lo diga, queda todavía algo de egoísmo. Algo. No es egoísmo, pero queda algo. Porque nosotros quisiéramos retener. en la esperanza, hay un gesto de amor. Porque también entregamos, como hicimos hace nueve días, porque dejamos ir, porque le permitimos al otro vivir su camino, su proyecto de vida, que es mucho más que nosotros. y este camino, este paso de la nostalgia a la esperanza, solamente lo puede activar la fe. Quien no vive una experiencia profunda de fe, no puede dar este paso. No saldrá de las lágrimas. El Evangelio que escuchamos hoy nos da un ejemplo de cómo se da este paso. Es como un espejo. La historia de la familia de Betania, donde muere el hermano querido, el varón de la casa, que se llamaba Lázaro, nos coloca a nosotros ante el espejo, delante de dos maneras diferentes de vivir el duelo. Cómo lo vive Marta, cómo lo vive María. El contexto del pasaje es interesante, incluso más cruel no puede ser. ¿Cómo es posible que a Jesús le manden avisar que su amigo está enfermo y Jesús no se mueva? Ya la cosa empieza un poquito a, un poco este Evangelio un poco a cuestionar. Tu amigo, el que tú amas, le mandan a decir, le mandan la razón a Jesús, está enfermo. Y Jesús no solamente no se mueve, sino que inclusive extrañamente parece contento de no ir. dos días después Jesús se entera de la muerte y entonces dice que será para la gloria de Dios y uno sigue todavía sin entender. Cuando Jesús se entera de la muerte del amigo, lo dice como una expresión de la cual hay que tomar nota, Lázaro no es tu amigo, duerme, no dice se ha muerto, duerme. Y no dice solamente mi amigo, dice nuestro amigo. Era también el amigo de la comunidad. No solamente era el amigo querido, particular, especial de Jesús de Nazaret, sino que todo, era una persona muy querida por todo el mundo. Nuestro amigo, no dice mi amigo, nuestro amigo. Y además duerme. Y Jesús entonces emprende el camino. Y aquí vemos cómo reaccionan las dos hermanas. Dice el Evangelio que al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Ahí ya vemos la diferencia. Marta es la mujer hacendosa, la mujer primaria, la mujer de las reacciones había sido la que mandó la razón y va a ser la que va a regañar a Jesús. Es una que resuelve esta situación afrontando, hablando, moviendo de una forma muy activa. María en cambio toma una actitud muy pasiva. Jesús llegó y ella ni siquiera se mueve. una actitud muy pasiva. Ella está muy entregada a su dolor. Déjenme quieto, déjenme quieto, no me hable, no me hable. Mientras Marta habla con todo el mundo y se entera de Jesús y sale a ponerle conversación, María es la que toma distancia, déjenme vivir esto sola. La actitud de María es una actitud representada en el estar sentada. El estar sentado en el Evangelio normalmente delante de un maestro significa discipulado, es discipulado, pero en este caso ciertamente no es discipulado, ella no está interesada en aprender nada, le está viviendo como víctima, golpeándose, preguntándose, dándole vuelta a la cosa. Pero detengámonos todavía un momento más en Marta. ¿Cómo resuelve Marta? Marta primero saca fuera su molestia, está molesta con el Señor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, casi como una indirecta de, casi de culpabilidad. Señor, no hiciste nada, que conste que yo te avisé, que conste que yo te lo dije, no hiciste nada, si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Primero, el reclamo, la molestia, y esto en el Evangelio no es calificado ni de positivo ni de negativo, simplemente ocurre. Incluso me atrevería a decir qué necesario es ser sinceros con el Señor. Señor, yo esperaba esto, díselo. Pero Marta enseguida agrega, y esto solamente un amigo lo puede decir, pero, pero, yo sé que aún ahora Dios te concederá lo que pidas. Interesante, no le dice resucítalo, sino Dios te concederá lo que pidas. Es como si le dijera Marta a Jesús, a ver, a ver ahora, cuál es tu actitud frente al amigo, qué es lo que vas a pedir por tu amigo. Y Jesús le dice lo que pide para él. ¿Cuál es la voluntad para él? Tu hermano resucitará. Claro, yo lo quiero vivo, tu hermano resucitará. Pero aquí enseguida viene una aclaración. ¿Cuál resurrección? Porque Marta enseguida le dice, pues Señor, yo sé, yo sé que mi hermano va a resucitar, a mí me enseñaron en el catecismo, bueno, en ese tiempo no existía el catecismo, pero existía una educación de la fe, a mí ya me enseñaron desde chiquita que el último día habrá una resurrección de los muertos, esa lección ya me la sé, pero eso está como lejos, Señor. Y Jesús le va a decir, no Señor, usted no ha entendido, usted no ha entendido, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús le hace dos aclaraciones, primero, la resurrección no es un hecho, un acontecimiento, es una persona, yo soy, el acontecimiento no es el por simplemente volver a levantar el cadáver en la resurrección, es la persona de Jesús, primera aclaración que le hace. y dos, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el Señor le va a decir, ahora, no es después, ahora. Esta manera de entender la resurrección es fundamental. La resurrección es esta identidad total con Jesús, muriendo con Jesús, resucitamos con Jesús. el mismo Dios que está en el origen de nuestra vida, ninguno de nosotros cedió a sí mismo la vida, a ninguno le pidieron permiso para nacer, a ninguno. El último día va a ocurrir lo mismo que ocurrió el primer día de mi existencia. Así como yo no me pude dar la vida a mí mismo, fue dada. El último día la vida me es dada. Es una nueva creación. Pero esta vez hay una diferencia. Si la primera vez a mí no me preguntaron y aquí estoy y a mí no me preguntaron y estoy feliz, menos mal que no me preguntaron, igual yo estoy feliz de estar aquí, de estar vivo. El último día el Señor sí me pregunta y tú quieres, ahora sí, tú quieres que yo te dé vida. Y es lo que nosotros recitamos en el credo. Cada vez que recitamos en el credo estamos diciendo yo creo en la resurrección para decir yo quiero que tú me regales esa vida. En el momento de la muerte hay una nueva creación. No para prolongar esta vida. No es para echar para atrás, como Marta se imaginaba inicialmente. Es para echar para adelante, para vivir la misma vida de Cristo resucitado. Nosotros somos completamente transformados, va a decir Pablo. La imagen más bonita es como la de la mariposa, que es una larva, como un gusanito, pero luego entra en una grisalda y sale de la grisalda una bellísima mariposa. la mariposa es la misma larva, el mismo gusanito, pero no lo es. Es mucho más bello, es mucho más completo, se transformó, se transfiguró, hizo una evolución de vida muy completa. La resurrección no es volver a ser larva, no es volver, es llegar a ser mariposa y volar y vivir siempre en Dios. yo soy la resurrección y la vida. La vida no es simplemente la existencia humana, la vida es la misma manera de ser de Dios, lo que es propio de Dios que me es dado. Y entonces el Señor le va a decir a Marta, le va a preguntar a Marta, ¿crees esto? ¿crees esto? Y Marta va a hacer su confesión de fe. Sí, Señor, yo lo creo. Más adelante en este mismo Evangelio, Jesús va a decir, si ustedes no ven, no creen. Es lo que le va a pasar a Tomás, Señor, si yo no veo, no creo. Pues Jesús hoy nos dice algo importante, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás. No es veo para creer, es porque creo, veré la realización de esto. Marta creyó, Marta encendió el silio pascual, yo creo. Casualmente hoy, Rocío me ha compartido una foto del altar que le ha hecho a Orión. Y cuando yo lo vi, yo le respondí, parece el cielo. Se nota que es una esposa enamorada, le puso lo mejor, está lindo, lindo, hermoso. Pero el detalle en que más me llamó la atención, Rocío, fue el silio. Ahí está el silio que vanito, de la Pascua, de la noche de la Pascua, cuando celebramos la resurrección del Señor y cantamos Aleluya, y ahora está delante de Uriel para decir ahora Cristo resucitó en él, Aleluya. Pasar de la nostalgia a la esperanza es mirar hacia adelante. Si tú crees, verás. Si tú crees, tendrás otra manera nueva de ver las cosas y lo encontrarás. Si no, no habremos encendido el silio Pascua y nos quedaremos en la nostalgia. Pascua es pasar de la nostalgia a la esperanza. Y esto solamente nos lo da esta luz de la fe. El que cree, ve. El que cree, entiende. El que cree, visualiza. ¿Y qué pasó con María? María prefirió por un tiempo quedarse sentada, lamentándose, recibiendo simplemente los pésames. ¿Y qué fue lo que puso en camino? ¿Qué fue lo que sacó a María de su ensimismamiento, de su dolor, de su piscina de lágrimas, porque era llorona? ¿Qué fue lo que la sacó? Una llamada. El Señor te llama. El Señor te llama, le dicen. Mira, el Señor te llama. Y esto es bonito. el Señor está aquí y te llama. Es la voz de un pastor, el pastor que saca las ovejas de la oscuridad a la luz, del encerramiento a los campos de la libertad. El pastor que llama por el nombre, el pastor que conoce y que invita a seguir. El mismo pastor que le va a hablar a otra María, María, la de Magdala, por su propio nombre, y la va a sacar junto a la tumba, hacia afuera para vivir la experiencia del encuentro con el resucitado. Hay un llamado del Señor. Ven, yo te llamo, ven conmigo. En aquella ocasión, María fue, respondió, y claro, llegó también como Marta, como llegó Marta con las mismas palabras, Señor, si hubieras estado aquí, parece que las dos se hubieran aprendido el libreto, se hubieran puesto de acuerdo, las dos le dieron el regalo al Señor. Y ahí Jesús vuelve a repetir, si, si tú crees, verás. Y fueron a la tumba y Lázaro fue resucitado. Que no es la resurrección definitiva, la resurrección definitiva no es la de Lázaro, él volvió a morir, es la de Cristo, la que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. ¿Crees esto? Vuelvo y repite el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Vuelvo al punto de partida, a lo que dije al inicio. Uriel, Uriel Gutiérrez Acosta, delante del Señor, dijo, yo creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Y podemos tener ahora la certeza de que esta palabra del Señor que dice que el que cree en mí, vivirá, en Uriel se ha cumplido. Porque el Señor no miente, el Señor cumple su palabra. Él creyó en eso y entonces se realiza la palabra todo el que cree en mí no morirá, vivirá para siempre. Uriel vive en el Señor. Que el silio pascual esté encendido en nuestros corazones, como está encendido en este momento, delante del altar, en el cual durante nueve días la familia está adorando intensamente al Señor por Uriel y junto con Uriel. Y si tú crees, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Tu fe en la resurrección, tu fe en este encuentro alegra a Uriel también que ya lo vive y es gloria y alabanza para el Señor. Ya en este momento somos gloria para el Señor cuando le decimos sí, Señor, yo creo. Amén.